Bueno, información del tránsito, ya en unos instantes con nosotros estará Jacqueline Blanco. Por lo pronto, nos trasladamos a lo que nos informan por parte de la PMT de Villanueva. Se reporta un vehículo abandonado, esto en la segunda avenida y primera calle de la zona 4 de Villanueva. Por supuesto, ya se conoce, están las autoridades viendo qué ha sucedido y bueno, si tienen que remolcar este vehículo o logran localizar al dueño, este vehículo que ha sido abandonado precisamente y está como destrozado, o sea, como que estuviera chocado, que en el capó golpeado, como que hubiese atropellado de repente a una persona y le hubiese caído encima también. Recordemos, está en la zona 4 de Villanueva, precisamente en la segunda avenida y primera calle. Este vehículo que queda allí abandonado a la suerte, saber ni quién lo dejó, ni a qué horas lo dejó, obviamente los vecinos al ver este vehículo allí sin movilizarse, estacionado, prácticamente mal estacionado, por cierto, pues dan aviso a la PNC, a la PMT de Villanueva y dicen, miren, este vehículo no estaba allí, ahí lo han dejado y no se conoce realmente quién es el dueño. Exacto, exacto. ¿Y por qué dejan un vehículo ahí? Recordemos que muchos de estos vehículos, Heidi, han cometido cualquier tipo de situación. No estamos hablando de este caso, pero se ha dado mucho a conocer, muchas veces son vehículos robados y allí precisamente estos vehículos han asaltado, han hecho una serie de situaciones. Por supuesto, vehículo abandonado entonces, no hay ningún reporte de que haya aparecido el dueño, obviamente con el número de placa, con la identificación de este vehículo tipo sedán color gris, pues ya se sabe que está abandonado allí y bueno, con los datos ya conocerán quién es la persona que es dueña de este vehículo, un tanto antiguo, el capó está hundido, como que le hubiese caído encima, ¿no? Del lado izquierdo, es decir, del lado del piloto, es en donde tiene la hendidura, pues como más profunda y es extraño, es extraña lo que sucede en este caso en las zonas 4 de Villanueva, ya pues estaremos pendientes del paradero de este vehículo, ¿no? Así es.